Buenas noches, hoy vamos a hacer el tema Conciencia, Aceptación y Acción de la página 256 del libro Valor para Cambiar nos dice esta reflexión sobre este tema al enfrentarnos con el cambio, con un problema o con un descubrimiento la conciencia viene seguida de un periodo de aceptación antes de pasar a la acción a este proceso se le llama a menudo las tres fases conciencia, aceptación y acción enfrentarnos con nuestra nueva conciencia puede resultar extremadamente delicado y muchos de nosotros deseamos a toda costa evitar el dolor, la incomodidad sin embargo, si no aceptamos la realidad con la cual nos enfrentamos posiblemente no seamos capaces de tomar medidas efectivas con confianza no tanto es posible que dudemos en aceptar una realidad desagradable pensando que aceptarla perdonamos lo intolerable pero esto no es así de acuerdo con lo que se nos dice tan elocalmente en un día a la vez en Alanón la aceptación, la aceptación no significa sumisión a una situación degradante significa aceptar una situación y luego decidir que vamos a hacer al respeto la aceptación nos puede dar el poder ya que hace que la decisión sea posible recordatorio, recordatorio para hoy me haré tiempo para aceptar mi situación antes de actuar puede que surjan opciones desconocidas cuando acepte la realidad nos hallamos aquí sin miedo a seguir la verdad donde quiera que esta nos conduzca hasta ahí la reflexión del tema conciencia, aceptación y acción ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de acuerdo a la filosofía de Alanón que nos enseña este tema que conciencia, aceptación y acción se le llaman las tres fases ¿qué pasa al enfrentarnos a un cambio según este tema? que la conciencia viene enseguida de un periodo de aceptación antes de pasar a la acción ¿y qué es lo que hay que aceptar? respuesta, la realidad de nuestra vida esto no quiere decir que yo que sea sumisión a una situación degradante al aceptar una situación, ¿qué puedo hacer luego? luego decidimos qué hacer al respeto ¿será que puedo pasar de la conciencia a la acción? dice no primero es la conciencia del problema o situación y luego paso a la aceptación ¿y qué pasa si no acepto la situación o problema? no podré concretar la acción ¿crees que la acción sola funcionaría? no las cosas se tornan peores y me siento incapaz y sin esperanza ¿qué es primordial si no lo único que tengo que tener en cuenta para poner en práctica este tema? respuesta, mi poder superior que me ama en las buenas y en las malas ¿qué exige poner en práctica este tema? exige tiempo y por los beneficios vale la pena esperar ¿qué hago primero? ¿primero cambio o primero me acepto? respuesta, primero me acepto tal como soy y luego empiezo a cambiar ¿y qué principios puedo aplicar en este tema? respuesta, los pasos todos los lemas el desprendimiento emocional y muchas reuniones de alano ¿qué lemas puedo aplicar en este tema? que empiece por mí suelta las riendas entréguenselas a Dios piensa vámonos con esta reflexión nos hallamos aquí sin miedo a seguir la verdad donde quiera que esta nos conduzca hasta ahí el tema conciencia, aceptación y acción in很多 dinámico y también somos las dos le agradezco suelta la verdad más será una desprez la pesta en la keiner no c que el Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video